El email. Un hombre pierde su trabajo luego de buscar varios meses. Se entera de que en Microsoft necesitan barrenderos. El gerente de relaciones industriales le pregunta sus datos, lo observa barrer, lo felicita y le dice, el puesto es suyo, deme su email para informarle el día y la hora en que deberá presentarse. El hombre, desconsolado, contesta que no tiene email y el gerente de relaciones industriales le dice, que lo lamenta mucho pero que si no tiene email virtualmente no existe y que como no existe no le puede dar el trabajo. El hombre sale desesperado, no sabe qué hacer y solo tiene 25 dólares en el bolsillo. Entonces decide ir al mercado de abastecimiento de frutas y verduras y compra un cajón de tomates de 10 kilogramos. Se va de casa en casa vendiendo el kilo de tomates a 50 dólares. En menos de dos horas ha duplicado su dinero. Repite la operación otras tres veces, cena en un pequeño restaurante y vuelve a casa con 150 dólares. Se da cuenta de que de esa forma puede sobrevivir y cada día sale más temprano y vuelve más tarde. Así duplica, triplica y hasta cuadriplica el dinero en un solo día. Con un poco de suerte logra comprar una camioneta que en un año después cambia por un camión. A los tres años ya tiene una pequeña flota de transporte. Luego de cinco años el buen hombre es dueño de una de las principales distribuidoras de alimentos del país. Entonces recibe a un agente de seguros y al terminar la conversación este le pide al empresario que le dé su dirección electrónica para enviarle la poliza. El hombre contesta que no tiene email y el agente le dice Si usted no tiene email y llega a construir este imperio, no quiero imaginarme lo que sería si lo tuviera. Y el buen hombre replica, sería barrendero de Microsoft. Moraleja, si trabajas por tu cuenta y tienes perseverancia, puedes ser millonario.